Tres de los ocho centros de salud que atienden a los pacientes con insuficiencia renal tienen una deuda con el municipio de cercado de 15 millones de bolivianos desde hace cinco meses. Los pacientes que realizan la hemodiálisis piden a la alcaldía se cancele o caso contrario iniciarán medidas de presión. Hasta el momento siguen atendiéndonos en los centros pero en cualquier momento nos paran. Hemos solicitado una audiencia pública con el consejo, así mismo con la señora alcaldesa para poder dar nuestra fecha de situación porque si no nos atienden nosotros, yo creo hasta la próxima semana nos declaramos una huelga de año. Estamos en un estado de emergencia y vamos a dar a conocer a toda la opinión pública que realmente no está cumpliendo los pasos hacia los centros de diálogo. Los recursos que se asignaron este año para salud al municipio de Cochabamba equivalen al 15,5% del IDH y llega a 76 millones de bolivianos. El secretario de salud informó que se acordó realizar un primer pago a los centros particulares pero no a los públicos porque esperan el desembolso del gobierno. Que reformule el presupuesto está permitido, todo el tiempo se puede hacer reformulados, no puede ser que de 1.604 millones de bolivianos, que es el presupuesto de la alcaldía para este 2018, no podamos sacar 15 millones para pagar esta deuda de los seis meses que se le debe a estas empresas que hacen el servicio de hemodiálisis. De los 109 millones de bolivianos de recursos IDH que se va a transferir al gobierno municipal de Cochabamba, ni un boliviano está presupuestado para pagar estas prestaciones de hemodiálisis, o sea que revise su presupuesto, todo el IDH la alcaldía lo ha dedicado a fierro y cemento. Cercado cubre la atención de 614 pacientes renales, aunque el 40% proviene de otros municipios, por ello afirman que se necesita subir el presupuesto de 76 millones de bolivianos a 120.